Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Estamos en Plantas contra Zombies número 2 Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con el modo historia Porque ya hacía bastante tiempo que no traía pues un video de Plantas contra Zombies al canal Así que pues bueno, vamos a que esto cargue para ponernos a jugar el Plantas Eh, sí, soy Splash, muchas gracias, reto de comunidad Eh, jugar 5 millones, 10 millones, completa las misiones del tronco de viaje como comunidad Para desbloquear premios, 20 y 15 piñatas por 10 moneditas, ok Eh, muchas gracias, si no mal recuerdo me iban a dar algo Porque si no mal recuerdo el reto de comunidad habíamos ganado uno o algo así Ah, bueno, la verdad es que no me acuerdo, pero Eh, ¿qué va a ser? Bueno, vamos a ver qué misiones hay Completamos esta cosa que ni cuenta me había dado, pero bueno, vamos a abrir la piñata 500 de oro, está bien Me dan el frijol Y bueno, me faltan 3 para subirlo de nivel, pero está bien 3 de la hincho pincho hierba Y no la tengo ni a nivel 2, pero bueno, está bien Y vamos a desbloquear a Coco Cañón Eh, si no mal recuerdo ya lo habíamos desbloqueado, ¿no? Pues bueno Eh, bueno, vamos a A nuestro jardín, ¿saben por qué? Vamos a recoger este orito Que me viene genial Plantar otra planta Eh, vamos a echar esto Voy a agarrar las de esta Eh, mejorar También voy a agarrar esta Y... Pues bueno, vamos a agarrar esta también Y ya está, le vamos a agarrar todo Bueno, yo a lo mejor maloqué, pero bueno, no importa Voy a poner la abeja aquí para que fertilice ¿Se llama fertilizar, no? Bueno, no estoy seguro Entonces, bueno, vamos a darle a... A batalla Y vamos a tratar de ganar X ya está para allá Bueno, nivel 11 Si ganamos esto Vamos a ganar la de Coco Eh, activada Puntuación, objeto Sí, esto ya lo habíamos ganado Aquí tengo cañones Y me van saliendo como en pajaritos Y yo les tengo que disparar Sí, este nivel ya lo había ganado Mmm, déjà vu A ver, eh, ustedes díganme aquí en los comentarios Si este nivel ya lo había ganado Porque juraría Apostaría que este nivel ya lo había ganado Esto por allá A ver, aquí va a ser una Porque aquí se ve bastante buena Pero en serio, este nivel ya lo había ganado Eh, creo que lo gané en un directo, creo A ver, ustedes Eh, si recuerdan Si este nivel ya lo pasé Déjamelo aquí en los comentarios Eh, porque juraría que este nivel ya lo pasé Voy a hacer este aquí Perfecto Ahí está Y perfecto Este cañón lo uso ahora Bastante bien Esto aquí A ver, mejor aquí voy a esperarme a que todo se hagan aquí Como aquí Y aquí Bastante bien Vamos, carga, carga, carga Ahora Perfecto De una vez este Y Aquí A ver, aquí ya tengo muchos pajarracos Vamos, aquí disparalo, loco, hombre Toma Y La de medio aquí La de medio aquí Vamos Perfecto Aquí matamos bastantes Vamos para arriba, para arriba, para arriba Ahí está Esta para acá Matamos también estos Y ahora Y ahora No corras Ay, se me olvidaba que se iban corriendo Pero bueno, ya está De todas maneras pasamos el nivel, creo yo Creo yo Si pasamos el nivel Bueno, vamos a recoger nuestra monedita Que bueno Una monedita está bastante bien Desbloqueamos esta cosa Que jurarían realmente que Esta planta ya la habíamos desbloqueado Y pues bueno Vamos a A darle a continuar Eh, puntuación Siguiente nivel Pues bueno, no vamos a ir a nuestro jardín Porque de todas maneras Eh, no desbloquea Perdón Eh, no utilicé ninguna planta De las que había utilizado el potenciador Así que No hace falta El viaje de Splash A los mares piratas Vamos a agarrar el frijol Porque nunca lo he probado Esta cosa Esta cosa Esta cosa Eh, esta cosa Y esta cosa Mejor voy a quitar esta cosa Y voy a poner esta cosa Tiempo, así Ala, me la acabo de jugar No tengo cosa No tengo manera de recoger girasoles Mmm, creo que había puesto la girasol de uno Pues bueno, la acabo de regar Completamente Pero bueno Entonces vamos a comenzar Ah Creí que costaba más Por suerte Eh, tenía esta Esta con el potenciador Porque si no Horta estaría en cero Ala, pues Con el potenciador Me van a servir bastante Eh, esta cosa De casi se vuelve a cargar Vamos, vamos, vamos Dámela, dámela Perfecto Vamos a plantar esto por aquí Más soles Para mí, perfecto Ya tengo 800 casi Bueno, casi 900 Perdón Voy a plantar esta cosa Por aquí Eh, voy a plantar dos hileras De esta de virasol Para, bueno Tener muchos, muchos soles Aunque creo que igual Es un poquito exagerar Dos hileras de estas Sería como tener cuatro De la normal Pero bueno Vamos a exagerar un poquito Perfecto Eh, no sé qué es el frijol Ah, sí, cierto Si no mal recuerdo Aventaba Aventaba, ¿verdad? Y si no Pues ahora avienta Vamos a plantar esta cosa aquí Y tenemos muchos solecitos Para mí Hola, casi llego a dos mil Ya Dos mil soles Creo que es la primera vez Que he tenido tantos soles Al comienzo de una partida Si se puede decir Porque todavía no planto Prácticamente ninguna Carta de ataque Simplemente he tenido Estas de defensa Eh, por arriba Ok, entonces Plantamos esto ahí Hola, me equivoqué No la quería plantar ahí Eh, la rigué Bastante bien Esto para mí Perfecto Voy a plantar esta Esta por aquí Ala, la bazooka Muy bien Esto por acá ¿Y el de arriba Si lo alcanza a matar? Por poquito Me asusté Esto por aquí Y ya está, hombre Nos alocamos Voy a plantar aquí Un frijolito ¿Qué? ¿En serio? Eso Solo eso Pero bueno Voy a plantar también Otra de estas aquí Y que el frijol ahí Que se quede embarrado ¿Por qué? ¿Una semana? ¿Pensé lo vuelve a empujar? Ala, pues tarda en cargarse Bastante tiempo Ay no Ay no Ya la regué 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 ¿Cómo la puedo regar De esta manera? Bueno aquí Voy a plantar un frijolito Y como tiene esta cosa Pues los mando a A China Vamos a plantar Otra de estas Cuatro mil soles Es que tengo Bastantes Bueno igual Debí plantarlo arriba Pero bueno No importa Y ahí se esconde Para ahorita Que pase un somio Voy a poner aquí Otro frijolito Y toma Está bastante Bastante chido El frijol La primera vez Que lo pruebo Esto por aquí Para matar Todos esos Y Y maten al zombie Enano de abajo Hombre ¿En serio Se acaba de dormir A la planta? No duermas En el trabajo Hombre Eso otra vez Esto por aquí Y ya está Ya ganamos ¿En qué carta Tenía otra Tenía otra carta Con potenciador? No agarré Cuatro potenciadores No Pues no estoy seguro Pero voy a plantar Otro frijolito Y ya está Con esto ganamos Y me dan la pala Que si no mal recuerdo Ahora cada planta Que quite Me da el 25% De su coste Si no mal recuerdo Creo En teoría Y si no pues Pues ni modo Consigue 25% Adicional del precio En soles Cuando quitas una planta Ok Entonces si estaba bien Vamos a dar la siguiente Y entonces Por lo menos Ya no me voy a quedar Tan en cero Cuando ocupe Quitar una En serio Le di a él Que no No quiero ir para allá Por lo menos No me voy a quedar En ceros Cuando cometa un fallo Y pues Bueno Me toque una planta Que no quiera Produce al menos 3000 soles ¿En serio? Esto es todo Súper fácil Por favor dime Que me van a escoger Las plantas Ya está Ya gané Ya gané 3000 soles Zombies ilimitados Entonces voy a poner esta El frijol No el frijol No lo veo necesario Entonces Tumbas no Ay entonces 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 Voy a poner también esta Y la de hielo ¿Por qué no? La de hielo Este nivel Puede ser Que va a ser El más fácil 3000 soles Es que esto Se consigue Súper fácil Voy a poner 5 hileras Hasta aquí Voy a poner De plantas Ah hombre Voy a comenzar Poniendo Que es esta Más soles Perfecto Ah Hala Creí que era Era tiempo ilimitado Entonces Vamos a estar así Entonces Dice gasta Dice gasta Hala Entonces ya me confundí Voy a plantar también esto No Si Si Son junta Pero no No cuentan los soles Que estoy Que junto De acá del cielo Al parecer Solo son De las plantas No Si Si cuentan No No cuentan A la Al día No se Ni Ni si cuentan O si no cuentan Pero bueno De todas maneras Esto va a estar Bastante Facilita La verdad O bueno Por lo menos Eso creo Ahorita Me dan la remontada Y me quedo así Como de Ah Que no estaba fácil Saludos Ya planto estas Siempre Vamos a plantar Esta por ahí Para que se entreten Un rato Igual la planté Muy atrás Debí plantarla Por aquí En esta hilera Esta cosa Por aquí Perfecto Muy bien Ala Este pájaro Que hace Ala Es broma Verdad Largo Pinche pájaro Ala Pues ya la regué Me distraje Igual mucho En el pájaro Ala Pues igual Y no son Vamos por favor Dime que sales ya Dime que sales ya Dime que sales ya Ahí está Quédate ahí Un poquito Porfa Ocupo soles Dame Carga Carga ya Carga ya Vamos Vamos Defendido A ver Voy a ocupar Soles por arriba Estos de acá Creo que se alcanzan A morir Voy a plantar esto Ya estoy haciendo Un desorden Completamente En las plantas Pero 2000 Ya casi Ganó No hay problema Tengo Es más No sé si Bueno Igual Eso fue un poquito De trampa Creo yo No ya Ah Creí que con eso Ya iba a ganar Pues igual Y cometí un fallo Igual Voy a plantar Otra de estas Aquí Se quería llevar Mi planta Se pajarraco Otra de estas Por aquí Voy a plantar Estas Aunque sea Para tener Más soles Que no lo veo Necesario Pero bueno Vamos a plantar Esta aquí Para que dañe Un poquito A los zombies Esta cosa Aquí Se muere ¿Verdad? Antes de que toque Mi planta No toque mi planta Ahí está Perfecto Muy bien Muy bien Esto por acá Ala me equivoqué No quería plantar Esta Esta por aquí Y nada Ya está Esto ya está Más que ganado Esto por aquí Sí Diría que esto ya está Más que ganado Aunque Voy a quitar mejor Esta Y esos olecitos Ah Ya Se me había olvidado Que ahora la pala Me da el 25% Del coste Esto por aquí Perfecto Perfecto Esta cosa Por aquí Y bueno Ya con esto Gané ¿No? Sí Y bueno No sé No sé Qué tal Algo Lo he hecho Este video No estoy seguro Pero bueno Creo que de todas maneras Ya me dieron una piñata Voy a ganar una piñata Creo Sí, creo que sí Produce al menos 3000 soles Vamos a darle a salir al mapa Y ya le voy a dar a Ya casi me equivocaba Recordatorio En serio No la subí a nivel Pues bueno Vamos a darle a gracias Vamos a subir Todas las plantas Que podamos De nivel En En el almanaque En nuez Pues sí está subida Pues los virasoles Ya casi los puedo subir Eh Producción de soles Doble Ok Entonces bueno Eso será todo Por el video del día de hoy Yo espero No espérense Espérense Aguanten Aguanten Vamos con el tronco Porque me van a dar aquí Unos Eh Una piñata Que vamos a abrir Antes de desesperar el video 500 de oro Eh Tres cañones de estos Todos gachos Eh Tres frijolitos Que perfecto Con esto la podemos subir A nivel 2 Que eso está genial No creo que la vaya a usar Pero Bueno Está bastante bien Y Si es cierto Vamos a nuestro jardín Porque vamos a plantar Creo que tengo dos plantas Ahí está Perfecto Vamos a dejar esta aquí Esta aquí Eh Vamos a usar esto Vamos a regar estas Y pues bueno Entonces yo espero El video les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejarme Suscríbete Si no están Compártan los videos Con sus amigos Y no se olviden De seguirme en mi Twitter Que lo tienen Como siempre Aquí abajo en la descripción Y pues nada Yo me despido Y nos vemos en un próximo video Adiós